Pues aquí ya una vez ya ha picado todo, usamos queso panela, chile poblano, chile güero y jalapeño El cerdo ya está cocinado con sus hojitas de laurel, ajo y este pues a preparar la masa La masa está fácil de preparar, lo único que vamos a ocupar va a ser este manteca, mantequilla Un poquito de sazón, el que tú te guste, puedes usar pimienta y levadura y un chingo de ganas para batir esto ¡Gracias! 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 No te dije, esta muchacha anda brava, anda brava, anda brava Aquí ya está todo preparado, muchos tamales, lo más fácil que se puede hacer Voy a comer, cara, no te dije ¡Gracias! 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 Bueno, pues una vez ya terminados Haciendo los tamales, lo único que vamos a hacer es El champurrado, y este Nos vamos a ir a venderlos a las tiendas, ahí con Para el frío, y a ver Como nos va, nos vamos a dar baratos para que salgan No les dije, ando bravo Ando bravo, ando bravo